¿Qué repica tamborero? Como solo, lo haces tú Pa' bailar, que por tu hermano me delón La danza, negro de Cacalú Pa' bailar, que por tu hermano me delón La danza, negro de Cacalú Pa' bailar, que por tu hermano me delón La danza, negro de Cacalú Pa' bailar, que por tu hermano me delón La danza, negro de Cacalú ¿Qué pasó? 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 La danza, negro de Cacalú 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 ¡Gracias! 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 La estima que no podamos seguir. ¡Aplausos! ¡Mesas, misas, 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 ya ser el público de la ciudad, así se accede nuestro XVIIIiel Festival Internacional de Danche, Musique et Voz du Monde. ¡Encore un gran gracias a los amigos y Berjan, que renden este gran rendimiento posible!